Tras un intenso cabildeo y varios roces entre los legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional declaró como improcedente la solicitud presentada por la jueza nacional Daniela Camacho, para que el legislativo autorizara el inicio de la causa penal en contra de la legisladora Viviana Bonilla, el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Con ello, la justicia podrá continuar con el proceso de vinculación al caso Sobornos 2012-2016. Se inscribe para nosotros en esa política persecutoria, en la culminación del odio convertido en amargura porque nos atrevimos a soñar en grande. El bloque de la revolución ciudadana que quienes tienen que sentir amargura son aquellos que traicionaron los legítimos deseos y aspiraciones del pueblo ecuatoriano. En el caso de Bonilla se argumentó que en la fecha que se dieron los hechos ejercía como gobernadora de Guayas, no como legisladora. La resolución fue aprobada con 73 votos provenientes de las bancadas de Creo, PSC, Suma, BIM, Badi y algunos de Alianza País. Asambleístas como Daniel Mendoza, Fabricio Villamar y Elizabeth Cabezas estuvieron ausentes. Silvia Salgado de Alianza País votó en contra. Roberto Gómez de Creo prefirió votar en blanco. ¿Quién les dijo que había que pedir coimas para financiar las campañas políticas? ¿No les bastó con el dinero que les da el Consejo Nacional Electoral? Rafael Correa, Jorge Glass y Viviana Bonilla forman parte de la lista de 22 personas de las que Fiscalía asegura haber encontrado elementos de convicción suficientes que prueban su participación en el caso de aportes irregulares a Alianza País. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.